Muy buenas a todos, seguimos con Neverzone a tope Ojo, venga, vamos con ello He estado subiendo un poquito de nivel y demás Como veis el murciélago tiene 233, yo tengo 159 ya Estamos a tope, eh Bueno, creo que del inventario tengo que contaros que ya tenemos las armas de dragas ancestrales Ojito, eh, con las ancestrales que son un poco pocha Porque después de verlas de oro y estas de dragón, de espadón y de dragón y no sé qué Ven las ancestrales estas, es como un poco meh Pero bueno, es lo que hay Y hemos cambiado simplemente la pechera La pechera no, los hombros, los hombros Sí, los hombros, los hombros Bueno, los hombros, estaba bostezando y quería ocultarlo, ha sido una cosa muy rara Bueno, el caso es que vamos a seguir a tope con esto, venga Vamos aquí, una vez más a continuar In the game Caballeros del orden, 2.116.000 de vida Hecha a un lado Venimos a quemar a los soul magos herejes ¿Qué? A ver Si nosotros técnicamente también somos soul, usamos soul magia Pero, pero, de manera santa Por desgracia Acusaremos de herejía Es una herejía Así que acusaron de herejía es una herejía Así que A la hoguera Bueno, los quemabrujas estos Venga, Murci, vamos a darle ahí a tope ¡Vamos! ¡Nueve millones de criticazo! ¡A la sorpresa! Nada, tranquilo Pégame lo que quieras Nueve millones de criticazo ¡Vámonos! Venga, nos hacemos al sacerdote Un millón trescientos mil Bueno, doscientos noventa y pico De golpetillo ¡Mira! Un millón trescientos mil Vamos a reglondear ¡Vamos! Increíble Otro Venga Ven de un en uno ¿Verdad? ¿Verdad como subimos aquí de nivel rápido? A ver Ahora al arquero Vale, se ha quitado bastante ¡Ahora lo arquivo! ¡Vale! ¡Eso puede ver! Y a ti te vamos a dar con los tuits No les noqueo No les hago nada Es que tampoco me hace falta Sí, sí, cúrate Me vas a flipar ¡Vámonos! ¡Súper especial! ¡A tope! Si es que no Si es que no Si es que no Si es que vamos a tope Si es que esto es una locura Esto es una locura Entreno, 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 entreno Y cuando salgo de entrenar Es una locura ¡Uy! Tenemos aquí un charco fangoso Voy a mirar el charco No por pescar Sino por subirse a algún niño No suele saber Ni haber ningún niño Porque cuando hago click Normalmente tira la caña No parece Nos vamos para atrás Venga ¿Ves? He hecho un click Y ha tirado la caña ahí como fuera Topos extraños Y exploradores silenciosos ¡A por los exploradores! Venga Vamos a limpiar esta zona Como si no hubiese un mañana Guardián silencioso Y efectivamente ha guardado silencio Para que siga guardando silencio Ya te ayudo yo Tranquilo Arquero silencioso ¡Hala! Nosotros le silenciamos Y así no hablan No hay problema Si nosotros les ayudamos Si para eso hemos venido ¡Ojo! Vale Ese tenía 8 millones tienes Pero vamos a quitarnos Al de abajo Vale Nos da los dos con el espadón Ok Vale Yo lo he esquivado Super homie No sé qué No sé cuánto Vamos que te íbamos a dar Hasta le gané identidad Vale Pues ya está Le hemos hecho un super homie O homie no sé qué ¡Ojo! Ya tenemos ahí El pecho Ahora sí tenemos pechera ¿Ves? Dije yo pechera Pues pechera nos dan Así son ellos Vale Pues cambiamos la pechera De esta a esta Se acabó nuestra etapa de De piratillas O casi Ojo nivel 243 Es un golfe de esto Topo oscuro 243 Bueno el Zubi este tiene 242 Topo oscuro eh Ahí es nada Venga Duelen uno Es que no uso ni magia Es que Pato rodado Pato rodado Venga Eso es Y le bajamos las estadísticas Y te esquivo Incluso de paseo pronto Casi me das al volver Y el megatop Hemos robado algo ahí Vale Ojo 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 que no quiere morir Vale Toma Ya está Para que vuelvas ¡Hala! ¡Adiós rey topo! Venga Le damos todo esto A la siguiente A la siguiente Archie Soulmagos 1 Vale Ahora van a ser Soulmagos Hasta llegar al final Venga Normalmente suelen ser Dos y el final O tres y el final Así que Métete entre sus asuntos Así que Vienes a matar a la bruja Ajá Genial Pues Siento decirte que tu Misióncita Termina aquí Ala Pues Y la tuya ahí también Colega Crack Champions Venga Vamos ahí Vamos con criticazo De 10 millones Venga Ni pa ti ni pa mi Ya está Venga Mientras que caigan de una Todo va bien Archiprior Bueno lo que tú quieras Venga Archiprior Cuando empiece la carrera Tengo que bloquearles A ver A ver Ojo Que estuvo ahí un poco tarde Por si acaso Destuneo Venga Ya está A tope Dale Dale con todo Dale con todo Venga Eso 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 Uy 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 Casco, escudo y manos Bien 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 Todo va bien Todo va bien Viste Te hay a tope Ya te hemos gorrillo Y todo Vale O sea que es que Con el guardián este Nos hemos saltado Incluso uno de aquí Que grandes somos ¿No? Este es guardián Y este es archipiol Mago Bueno, bueno, bueno Que nos saltamos ya las armaduras Si es que somos lo mejor de todo Si es que nos saltamos armaduras Pero ¿Para qué queremos las antiguas? Con las dos millones y medio Vámonos Pues te he quitado la vida Pues te he ganado justo, justo A ver Bueno Este Con un picazo de esto Nada, tranquilo Ya voy yo de uno en uno De momento cae Vale El perrillo fuera Ok Eso va a ti Va a siempre Vale De momento cae De momento cae No le da No le da Y aún así Le hemos quitado La vida y media 72 mil me ha quitado Vale Vale Ahora vamos a hacer una cosa Contra Ah bueno Que hay fechas No tienen contraataque Vale Aquí te damos la Q Le tiramos esto Ahí tú sí tienes contraataque Madre mía A casa niño Increíble Vale Eso es Eso es Vale La capucha ya Bueno Casco A ver Que nos ponemos aquí El casco Vale Llevamos de soul mago Vale Ya nos venimos Archisoul magos 2 Y Luego No sé qué Perturbados Ojito Ojito perturbados Vamos con el soul mago 2 Estos Al de arriba primero Que tiene espada un gordo Bueno Que el de abajo también lo tiene Ojo que le ha rematado El otro Vale Menudo esquive yo también Menudo esquive tenemos Venga A tope Vámonos Dale otra Dale otra Venga Ha caído Porque le hemos dado El El pinchacillo ese Si no ¿Ves? 127.000 No me quitan las 127.000 ¿No? No Vale ¿Puedes esquivarlo Un poquito mejor? Si no Te importa Vamos ahí Con un pedazo de golem Que te ganas El golem de la muerte Vaya Trabucazo al lado Uf Se ataca fuerte Vale Me ha quedado Súper claro Ponte un escudito Anda Esquiva fortuna No me ha costado He esquivado dos Vale Mega especial Perfecto Stunea a uno Mega escudo Todo es mega Todos somos mega Todo lo que hacemos es mega Vale Perfecto Dale un rayito Que está el bendito What? ¿Qué pasa con la vida? Cero ¿Atacas o no atacas? No atacas A ver A este Dale a esto Ojo ¿Qué ha pasado ahí? Que de repente he muerto What? No me ha quedado claro Vamos a intentar esto ¿Qué ha pasado ahí? Que de repente He perdido toda la vida Vale Perfecto Venga oportunista Guay Venga Cargarte este también 75 Pégale Hombre Pégale Claro Que te pegan Tío Te pegan Vale Venga Así mucho mejor Dale otro Subimos de nivel Claro que sí Ahora A ver Vale Perfecto Vale perfecto A este Estuneado Conyectivares Un poquito Vale Vale Pues te lo cargas directamente Lo que tú quieras Ahí viene esquivado Bueno eso A ver Karma Matiz Entrate A ver Con la fogo y veneno A tope Creo que va siendo hora De curarse Y hacerle una Oh Por qué poquito Super curar Pero no lo has curado A dentro Vale Me stunea Me danza Me golpea Cuidado con ese Vale Esa Bueno Va Contraataque Vamos Ahora sí ¿Ves? Ahora sí Ahora sí Pero ojito Ojito Golem La que nos ha dado El muchacho Vale Pies y pecho Ya se nos complica la cosa Ya se nos complica la cosa No No quería darle yo Espera Espera Esto no ha valido Esto no ha valido Vale Le metemos todo ahí Vale Ya tenemos dos piezas Del resto Ya tenemos todo De archi soul Mago ¿No? Que sería Tanque así Este es el archi soul Mago ¿Vale? Pero nos vamos a pasar Ya al guardian Aquí le vamos a subir Los puntos que hemos subido Ahora Que lo necesitamos Y vamos a contratar A uno Porque necesito Un pelín de ayuda Ahí está Y vamos a coger Todo esto Venga Va Dale Toma Venga Sube Venga Dale más 181 Ni tan mal Venga Vamos a pillar Las armas tochas Ya Venga Uno más Venga Coge todo Eso es Muy bien Venga Vamos de aquí 109 109 Ojo No es que haga mucho El zubi este Pero bueno Le vamos a dar No tiene hambre ¿Es Taconcin Tiene hambre? Venga 252 Vámonos ¿Me llevo a Taconcin? Venga Vamos a llevarnos a Taconcin Vale Eh Ok 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 Ah sí Vamos a contratarme Vamos a contratar a alguien Venga A este Quiero que les pegue a todos Venga Vamos Volvemos por aquí Venga Contra los huevos perturbados estos Ahora sí Venga Vámonos Ojo Los jabalitos Ah bueno Que tú no le quitas nada Vale Vale Pero un toquecillo que le dé Me ayuda a matarlos Vale Dos toquecitos ya Me lo asegura del todo Venga Yo activo por si acaso Nunca se sabe Venga Bueno Uno fuera Quedan tres Vale Veremos a este primero Vale Si nos aseguramos claramente Que le matamos Venga Vamos ¡Vámonos! Vale Sí Pero el de arriba Correcto Taconcin Sube de nivel Como si hubiese un mañazo Ahí está Taconcin Ahí está Subiendo de nivel Vale Vale Esto ya son los tochos Con lo cual Vale Y así te metemos Contraataque Para empezar Ahí pillas Golpe Tatatatatatatatatatata Y no te estunea O por de milagro Venga Ahí lo tenemos ¡Vámonos! Siguiente Caballeros silenciosos Para adelantar no lo voy a tener Pero bueno Voy a tener Hay seres silenciosos Como veis Muy hablados Que siempre uso Un montón Menos mal que me los he traído Venga, ahí está Yo les pego y vosotros los rematáis, ¿vale? 2.900.000, es que tengo que quitarle a 3 millones Y no llego a quitarle 3 millones Menos mal que con eso sí Venga, punto que tú Punto que yo Y Taconcin que lo remata 300 que mete Taconcin, ¿eh? Ojito ahí Venga, uno tú, uno yo Y uno Taconcin, esa es la buena Tres tíos para cargarse a uno, venga Otra vez, uno tú, uno yo Y uno Taconcin Venga, cada son 3 Esto va a ser divertido Vamos, que ahora va todo encendido 4 millones que tiene de vida Menos mal que el agua que tampoco me quiero Eso es Ahí estamos Es un tiro potente, crack Vale, estos son los últimos El de abajo tiene 12 millones Y nos hace daño a todos, ¿eh? Así que hay que estunearle Vale No hace falta poner el culo, yo creo Super Omnisoul ¡Vámonos! No sé si le da el de 4 o el de 8 golpes Estos dos, a ver, ¿no? Vale, ya las últimas rodilleras que nos faltaban O manos, más bien Los guantes nos faltaban ¡Bua, jejeje! ¡Madre mía, qué fácil! Nos vemos Vale, pues nos ponemos las manos que nos faltan Vale, que nos faltan los pies y las sombreras Ok, ok Y luego aquí en estadísticas Pues más daño Que nos va haciendo falta Vale, que tenemos aquí los archimagos Tres Y vamos sin ayuda Y luego el Dave Bueno, ven Vamos a por los tres, a ver Serán también un... Bueno, son menos, vale Tres millones de vida Me pregunto cómo una escoria tan inculta Cree que puede vencernos Pues es fácil ¿Qué te parece? Toma incultura ¿Eh? ¿Has tirado? ¿Toma bola? Toma bola ¡Hala! Fue a tu casa Venga Otro fuera Taconcín, hay que esquivar de vez en cuando ¡Ojo! ¡Ahí estamos! Remátalo, Taconcín Sí, señor Esa es la buena Uf, es que esto de que... De no matarles Vale Estunea a este ¡No! Estunea al otro Cuidado tarde Se han llevado a atacar con fin por medio Me han dejado solo No se puede parar Vale, vale Ese ataque no se puede parar Perfecto Vale, tengo que dejarse para el final Vale, me voy a poner... ¡No! Ah, vale Sí se puede parar Pensé que no se iba a poder parar Vale, lo he esquivado cuando me va a dar la gana, ¿no? Perfecto Contraataque Y esa es la buena Vale, ahora la tengo que... No puedo curar Vale, bueno Tú hazte esto No, ¿por qué esquiva? Tengo tiempo Vale, espárale Ahora sí Vale Vale, no se puede reparar Pero hacemos eso Vale, haz de stuneo Venga, empujón Perfecto Y ahora ya, tranquilamente A placer Te reviento ¡Vámonos! Esa es la buena Esa es la buena Vale Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Ya está ¡Hala! Continuamos Venga ¿Qué nos falta? ¿Este qué es? El último, el Dave Bueno, pues guardián de silenciosos ¡Vamos a por la puerta! ¡Todo sea eso! Venga, por último Batalla final Guardián de silenciosos ¡Jua! Muérete, gracias Tío, muérete esas cosas Tres millón sacos, ¿eh? Madre, mira lo que quita ya esta gente O sea, lo que tiene de vida Está con zinc No la palpes, ¿eh? Que no estamos para palmar Dale, dale Dale Ahí está Ven Ya, ya Te revientas Sí, sí Cúrate, cúrate Venga Dale un toquecillo Patachal Muy bien, tacóncín Ojo Vaya Por darle una cosina A la otra Al final le he lanzado un lechito Póngate las narices Resistido ¿Cómo no va a resistir eso? Si es un gobel de piedra Venga Esquiva bien Esquiva bien ¿Por qué no si voy y paro? No sé No entiendo Digo, es que va bien Pero vamos a ver Este tío Bueno, 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 bueno Ahora que, crack Ahora que Vamos ya, hombre Vamos ya Sí señor No sé por qué Pensaba que quedaba otro más Pero vale No pasa nada Lo tenemos Es que sin usar hasta las tochas Me pensé que quedaba otro más Y no quería usar la tocha tocha Y aún así lo hemos hecho En un momento Vale, pues nos ponemos ya lo que nos falta Los hombres O hombres Faltan hombres Vale, ahora sí que sí, eh Sujetos para experimentos Vale, me queda este y este Así que puedo ir contratar a uno De hecho Recogemos lo nuestro Espera, espera Que aún no quiero hablar contigo Nos vamos a la taberna Y contratamos A ella Vamos Vámonos, vámonos Vámonos Me vamos a hacer este primero Venga A por la brujilla Solo son dos, eh Orco, chamán ¡Bruja loca! Ella intenta robar nuestra magia Moverse Nosotros, escapar Intenta robarlo la magia ¿Por qué? Vale, no me lo cuentes Ahora se lo pregunto Uf Hay que ponernos El espadón, yo creo, eh Vale, uno fuera Otro fuera Venga No sé si usar Vamos a stunearle Y usar el tocho Vale, stuneamos Usamos el tocho con este Que tiene 12 millones Con el tocho Me lo vas a usar ahora Con el vampiro, ¿verdad? Dime que sí Eso es Perfecto Vale Y ahora ya con este Tranquila Eso es un super especial Y aún así No la palma Nada, tranquilos Como está stuneado Tenemos margen Otra vez más Eso es Eso es Eso es Pues venga Vamos de una Pensé que iba a haber otra cosa más Pero no Ah, es que hay una más arriba Vale, vale, vale Pues primero vamos al Dave Vale, se nos va a alargar este capitulo Un poquito más Pero yo creo que parece la pena ya acabarlo ¿No? Pues me pech Pues me pech para ti Este que es solo uno Bueno, pues eso Me gale Lo ha resistido Bueno, yo por acaso Le esquivo todo Lo que haya que esquivarle Que esquivarle, perdón Ya está Un super mega tocho especial De 10 golpes Y se acabó Ya está Ni Dave ni nada Vámonos Vale Robo con vida Ta, 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 ta ¿Cómo que robo con vida? Ojo Faina terminada Nos vemos, encanto Guiño Guiño, guiño Eh Piedra de consumo Robo de vida con Super crítico Robo de vida con Super crítico Mmm Claro, ya Uff Previene la muerte Una vez por combate Este tampoco Me ha servido de mucho ¿No? Vamos a quitar este Y vamos a poner este Robo de vida con Super no sé qué No sé cuánto Vale Vamos a por el último ¿Contrato al mago O no? ¿Contrato al mago? Bueno, que No ¿Qué ha pasado? Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Venga, vamos a contratar al mago Y ya de paso Nos llevamos otros cuantos El herrero Uno con cincuenta y seis Uy, no me llega Uy, no me llega Nos vamos a la taberna Nos gastamos Sixcientos treinta y tres Venga, sí Venga Hoy mismo Hechizos Venga, tope Ya te puedes poner las pilas Otra vez Ah, que tengo quince Bueno, eso ahora Después lo haré yo solo Venga, vamos a ver A por la maga Venga Son tres, cuatro, cinco Tu trayecto acaba aquí No permitiremos que la molestes Vuelve a tu pueblo Venga Ojo, a lo mejor me tiene que haber cambiado de arma Pero bueno Vale, si vamos con criticamos Con criticazos Perfecto Criticamos, eh Vamos con criticamos Uy, que bastón más ruinoso llevas Ay, que no sé qué Venga, eh Vamos Con criticamos Jajaja Uy, el padre Primero Dale un torsillo a ese Vale, perfecto Y ahora sí Ahora ese Lo ha dado a tiempo ese Que locurón Venga Cráigatelo Todos con críticos Todos con críticos Vámonos Venga, ya tranquilo Cristal bendito La última que me dio el cristal bendito ese La palme de golpe Míralo Míralo Me pone el cristal bendito ese Y la palmo, tío Increíble ¿Por qué se pega solo? O sea, que el cristal bendito Hace que te pegues tú solo Por eso me mato O sea, jodido Es que algún golpe mío me mata a mí mismo Me hago un araquíri así Solo quiero ver Si terminas matándole o no Yo creo que Taconcin hace lo suyo, eh El otro solo recibe Y se autogolpea Y Taconcin Se lo carga Claro, lo que yo no puedo es Poner vida, ¿no? En plan de Reanimarme solo No, no No tiene pinta, ¿verdad? Esto Lo mismo que El Taconcin es un crack, eh Está ahí Mientras que el otro se pega solo Y a base de 300.000 Ojito con Taconcin, eh Bueno, hasta aquí Ahora se pega solo Entre los dos podrán o no? ¿Se podrán cargar a ese más? Yo es que ya tengo una curiosidad de verlo Vamos, un golpe más Taconcin se automutila y se acabó Dale uno más Vamos, ahí está la buena Vale Lo llevamos esto Lo que gasta de más Y este ya se lo carga Perfecto Ya está Vale Venga, vamos a cambiar de arma Vamos a cambiar de arma Vamos a meternos Con el zampombo este Y ahora va a ser otra historia Va, va, va Que se nos alarga esto Que se nos alarga Venga, sí, sí Esto acaba aquí Y ahora vas a flipar ¡Vamos! No me va a dar tiempo Ni a darle al este Cárgate a ese primero Ya está 11 millones de críticos Nada, tranquilo ¿Por qué estuvo un mes antes? Que me lo preguntes Venga Vamos ¿Ahora qué, eh? Si es que además juego a lo difícil Con el arma no tocha, tocha Toma Vamos 11 millones de críticos Nada, tranquilo Ya está A las 3 millones ¡A tu casa! Te enchufo ahí Te enchufo Vale, sí, sí Tú dale a Taconcín Que verás la que te va a caer ahora Bueno, claro Que es que este tiene ahí Bueno, ahora va a hacer Supercriticón de la muerte Ahora, ahí vamos ¡Pa, pa, pa, pa! Ya, ya, ya Tranquilo, tranquilo, tranquilo Relaja, relaja Que ya está Vale, me da las sombreras Ojo Pero me han dado Hombreras del siguiente Increíble Del siguiente me dan hombreras ¿Has visto? Lo he puesto contra las cuerdas Con mi hechizo Ja, 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 ja Venga, sí Ya está Venga, vale Ah, pues sí No eran de este Vale Este y el escudo Perfecto No sé si nos quedará una más ¿O qué? Porque como esto va aquí A Torchimoche Vamos que nos queda la bruja todavía Bueno, pues nada La bruja al final Porque ya, que ya Son 28 minutacos Ya, la bruja ya Lo vamos a hacer En el próximo capítulo Empezaremos con la bruja Entrenaré un poquito más Para darle duro Y empezamos con la bruja Así que espero que os haya gustado Y en el próximo ¿La bruja? ¿La bruja? ¿La bruja? ¿La bruja? ¿La bruja?